Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar, o vamos a pedirle al usuario, tres coordenadas en un espacio de dos dimensiones, es decir, le vamos a pedir seis valores. Y con esos seis valores lo que vamos a hacer es que nos diga qué puntos de esos tres puntos son los más cercanos. Volvemos a crear un nuevo documento de Python. Aquí sí que necesitaremos una función de matemáticas, así que voy a traérmela, que es SQRT y el SIS para la salida de error. Y vamos a empezar haciendo el programa principal. Como siempre controlo los errores, esta vez no va a ser una excepción. Voy a poner un try y voy a pedirle las seis coordenadas. Ahora voy a calcular la distancia entre los distintos puntos. La distancia 1,2 será igual a distancia 2,1, será igual a distancia de x1,y1,x2,y2. Y voy a calcular la distancia 1,3. Y lo único que me queda es calcular la distancia del 2 al 3. Recuerda todas las distancias, pues ahora simplemente son tres valores y tengo que conseguir el mínimo. Voy a buscar la distancia mínima. La distancia mínima será igual y aprovechando que hemos hecho una función en el anterior ejercicio, pues voy a reutilizarla. La distancia mínima es igual a menor de 3. Y voy a poner de 1,2, de 1,3 o de 2,3. Con esto conseguimos la distancia mínima. Y solo hay que saber cuál de esas tres era la distancia mínima. Entonces si D-min es igual a D1,2,Print, la distancia, los puntos 1 y 2 son los más cercanos. Si es la distancia 1 a 3, los puntos 1 y 3 son los más cercanos. Y si la distancia mínima es de 2 a 3, los puntos 2 y 3 son los más cercanos. Si los 3 puntos están a la misma distancia, no se cumplirá ninguna de estas opciones y simplemente los 3 puntos están a la misma distancia. Hacemos el error, el número introducido. Ahora solo nos hace falta copiar menor de 3, que lo tenemos en el ejercicio anterior. Y crear la función distancia. La función distancia es más fácil de calcular en un espacio de dimensiones. Y es la raíz cuadrada de x2-x1 al cuadrado más y2-y1 al cuadrado. Y si lo he hecho bien, podemos probar para ver si funciona el programita. Voy a poner el primer punto en la 1,1, el segundo lo voy a poner en la 5,6 y el tercero voy a poner en la 3,2. Y nos dice que los puntos 1 y 3 son los más cercanos. ¿Tú lo has hecho exactamente igual? ¿Has reutilizado la función del ejercicio anterior? ¿Qué te ha parecido esta solución? ¿Te ha parecido más fácil reutilizar una función que ya habías hecho? ¿O era mejor y más claro hacerlo desde cero? Piénsalo, porque la importancia de la programación es la reutilización. Y aquí estamos viendo cómo reutilizar funciones que ya tenemos hechas nos facilitan mucho la labor. Y nos simplifica el proceso. También nos simplifica hacer una abstracción y vemos que el código resultante es bastante sencillo. Con esto te animo a que hagas el ejercicio número 6.